Y esto va para Evo, el que representa la zona web Y una vez más, los mágicos para el mundo Oye, oye Sé que tú sabes lo que yo siento por ti Sabes que de ti estoy enamorado Pero a ti te cuesta siempre creer en mí Porque piensas que seré igual que los demás Pero tú bien sabes que no Tú me conoces bien Sabes que no te dañaré Al contrario, yo siempre te amaré Y me preocuparé que a diario seas feliz Y a diario me preocuparé Porque no te falte nada a mi lado Oye, oye Amor, amor Mi dulce corazón De ti siempre estaré Enamorado Porque eres tú Mi tierna adoración Siempre quiero estar A tu lado Y desde Aljujuca, Puebla Hasta Los Ángeles, California Fauso y Pedro Estevez Sonido Joker Y para ti Y para ti Con amor Con amor Los mágicos Oye, oye Sé que tú sabes lo que yo siento por ti Sabes que de ti estoy enamorado Pero a ti te cuesta siempre creer en mí Porque piensas que seré igual que los demás Pero tú bien sabes que no Tú me conoces bien Sabes que no te dañaré Al contrario Yo siempre te amaré Y me preocuparé Que a diario seas feliz Y desde Los Ángeles, California La zona web Sonido matador al 100 Y báilalo Amor 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 Mi dulce corazón De ti siempre estaré Enamorado Porque eres tú Mi tierna adoración Siempre quiero estar A tu lado Oye, oye Oye, oye